Hoy estamos en vivo, ¿no? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a los que constantemente están en este tipo de eventos. Y la bienvenida a las personas que por primera vez nos acompañan. Veo que ya hay bastantes personas conectadas. Pueden utilizar el chat y les agradecería si lo utilizan ahorita para que nos cuenten de dónde son, de qué parte del mundo nos están viendo en este momento. Y, bueno, para los que no sepan qué es Monitor Latino, Monitor Latino es un sistema, un conjunto de herramientas que ayuda a la industria de la música a crecer. Nuestro principal servicio, como muchos de ustedes saben, es un monitoreo de radio. Entre otros servicios tenemos lanzamientos de sencillos, ayudamos a los artistas, a la industria a conectarse con la radio, a que crezca. Y, bueno, sabemos que el mundo digital es un mundo muy importante para todos los que nos dedicamos a la industria de la música. Y el día de hoy tenemos a Luis Barraza, CEO de Diso. Les voy a platicar un poquito acerca de Luis antes de empezar la charla. Dice, todo empezó por la curiosidad de Luis de encontrar la causa de que se viralice el contenido. Entendiendo las redes sociales y descubriendo la respuesta a su pregunta inicial, Luis intentó comercializar el manejo de las redes, pero no era el momento correcto para las empresas, pues ninguna quería pagar por el servicio. Sin embargo, Luis tenía el presentimiento de que en un futuro no muy lejano, estos servicios serían una excelente oportunidad de negocios. Así que se incursionó como pionero en el crecimiento de audiencias. En la opinión de Luis, el crecimiento de una audiencia implica dos cosas, contenido y distribución. Era importante construir sistemas de distribución de contenido. Por eso el equipo de Luis se dedicó a crecer diferentes audiencias para poder distribuir el contenido de la misma manera que en su tiempo lo hizo la radio y la televisión. Hoy en día Luis sigue trabajando bajo ese mismo principio, con la diferencia de que ahora integro la tecnología. Nos enfocamos en crear soluciones de tecnología, para generar ingresos en medios digitales. A la fecha, Luis ha tenido el placer de trabajar con artistas propios, tales como Carolina Rose, a quien ha crecido de cero a cuatro millones de seguidores en un corto periodo de tiempo. También ha trabajado con artistas que ya cuentan con una gran audiencia, como lo son Enrique Iglesias y Calibre 50, con quienes trabaja en diferentes capacidades, internacionalización y de diversificación del contenido. Para Luis esto es solo el inicio, pues está seguro de que la tecnología se va a unificar en algún punto con el desarrollo de audiencias para toda la industria. Es por ello que Luis sigue innovando y creando soluciones a los problemas que él junto con sus empresas tienen. Y parte para ofrecer sus soluciones como un servicio de análisis de datos y consultorías estratégicas a empresas que pudieran presentar los mismos problemas, ahorrándoles invaluable tiempo y dinero. Pues muchas gracias Luis por aceptar esta invitación el día de hoy. Para nosotros es un honor tenerte en este foro de Monitor Latino. No, no. Muchas gracias a ti, Félix. Y este no sé quién te pagó por esa introducción tan buena, pero pero qué bueno que te pagaron. La verdad es que siempre lo he compartido con Félix. Sentimos que estamos bendecidos de haber nacido en el tiempo correcto, en un tiempo de cambio, pues una revolución de comunicación y tecnología. Y pues que logramos entenderle hacia dónde iba el mercado, no que que la verdad siempre siempre estamos agradecidos de haber nacido en esta en esta era y tener estas oportunidades. Y sí, pues ahorita ya la meta de nosotros es después de tantos años en esto queremos compartir lo que hemos aprendido. Este porque sabemos en especial ahora ya que las plataformas redes sociales, algoritmos se están volviendo cada vez más y más complejos. este y nosotros buscamos una manera de 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 darles herramientas, análisis de datos, estrategias para que puedan tener las mejores oportunidades de que los proyectos tengan éxito. Perfecto. Este y sí. Mira este bueno, vemos que tenemos gente conectada de Panamá, de Guadalajara, de Puebla, de República Dominicana, de Argentina, de Puerto Rico, de la Ciudad de México, de Mérida, de Canadá, de Colombia, de Venezuela, de Puerto Vallarta, de prácticamente de toda América Latina. Entonces, para comenzar la dinámica, este Cristian por ahí te tiene preparadas algunas preguntas que recolectó de los usuarios y también invitamos a todos a cada pregunta que cada pregunta o duda que tengan la escriban en el chat y Cristian nos va a estar ayudando a moderarlas. Pues damos inicio Cristian. Claro que sí. Hola, buenas tardes a todos Luis. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Qué gusto. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es Niso? Bueno, Niso es una empresa dedicada al desarrollo y monetización de audiencias en medios digitales y sociales. Entonces, eso es como el resumen. Básicamente nos dedicamos a crear audiencias y negocios en internet para nosotros mismos y para clientes. Ok. ¿Cómo nace esta necesidad de crear Diso? En realidad, en realidad este como como toda nación fue más que nada como un una inquietud, como una curiosidad de decir, oye, por qué y estoy hablando hace ocho o nueve años. Yo recuerdo haber visto en Facebook como un video en el perfil de una persona que tenía tres mil, cuatro mil amigos, como ese video tenía millones de reproducciones. Entonces, básicamente al tratar de esa curiosidad me llegó a analizar qué hacía que el contenido se viralizara. Y después ya empecé a ver que había páginas, empecé como a analizar todo eso, ¿no? Entonces, yo dije, ok, ahorita yo pienso que todo va a las redes sociales. ¿Por qué no empezar como a jugar y ver si puedo hacer que las cosas se viralicen? Después de ahí me asocié con un amigo en una página regional mexicano de música que se llama Corridos VIP y trabajamos mucho en el regional mexicano y pues ya vimos que era un negocio cuando las personas nos ofrecieron dinero por publicidad. Entonces ya de ahí fue como que oye, si sabes que siempre se iba a funcionar esto, ¿no? Porque duramos muchos años y muchas personas no comprenden esa parte. Duramos años sin generar nada de ingresos, era casi amor al arte, no sé y no sabíamos si en realidad se iba a concretar en algún momento para que fuera un negocio. Fue mucha fe por años sin generar nada, nada de dinero. Buenísimo. Oye, estoy seguro que hay muchísimos artistas nuevos que nos están viendo en este momento, así como managers y personas interesadas en todo lo que haces. Vamos entrando en materia, Luis. ¿Cómo se hace algo viral? Yo pienso hoy en día y les comento una experiencia que nosotros tuvimos. El año pasado nos tocó el privilegio de ser seleccionados por Facebook como socios en el programa de Facebook Watch. Entonces nosotros en Sociedad con Facebook lanzamos diferentes marcas en Facebook Watch de contenido. Entonces lanzamos una de comedia, lanzamos una comunidad de comida, una de belleza, manualidades, y terminamos siendo la plataforma o la empresa con más vistas en Watch en el año pasado. Entonces, al resultado de eso, Facebook nos invitó a nosotros a las oficinas de ellos en Palo Alto. Entonces nosotros estamos muy emocionados porque dijimos, oye, nos están invitando, qué honor, El, el, el ir y nosotros dijimos, oye, tenemos todas estas dudas acerca de la plataforma y de lo que funcionó, porque hay cosas que nosotros hicimos que no nos explicamos cómo es que funcionaron, porque iban en contra de nuestra lógica y nuestros análisis, ¿no? Entonces cuando llegamos ahí y nosotros les enseñamos la lista de preguntas, ellos nos enseñan la lista de preguntas de ellos, eran las mismas. Entonces básicamente en ese momento dijimos, es que oye, nosotros no sabemos y acabamos de tener éxito en esta plataforma. Ustedes trabajan la plataforma y no saben qué está pasando. Entonces, oye, nadie sabe. Entonces desde ese momento nosotros dijimos, no, no existe un experto en este medio. Tan solo tenemos que tomar decisiones, analizar bases de datos, la experiencia que tenemos y tomar una decisión y optimizarla, irla mejorando. O sea, eso es porque es imposible que alguien sepa cómo se va a viralizar un contenido. Es demasiado complejo por los algoritmos. Ahora, si hay ciertos, obviamente ciertos parámetros o ciertas cosas que te dan una mejor oportunidad para que se viralice, ya por ejemplo ahorita en Facebook, ya todo es en donde te quieres viralizar, ¿no? Porque cada plataforma es diferente. Ejemplo, si nos analizamos nosotros como consumidores, que pensemos en nosotros cuando usamos Facebook, cuando usamos Instagram, cuando usamos estas plataformas, cuando nosotros usamos Facebook, estamos mentalmente, nuestro comportamiento es en una, estamos en una, en una mentalidad de descubrimiento de contenido, porque estamos haciendo esto arriba y abajo con nuestro pulgar, ¿ok? Y estamos descubriendo qué comentó un amigo, qué compartió, qué subió, qué le dio like, qué esto y qué lo otro. Entonces descubrimos contenido de acuerdo a las interacciones de las personas que son nuestros amigos y las páginas que seguimos. Lo mismo es en Instagram. Ahora, en Google, Google es una plataforma de búsqueda. Entonces, entender el comportamiento de los usuarios en cada plataforma es muy importante para saber cómo tú les vas a llegar. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si es un artista nuevo, un artista nuevo tiene que interrumpir la atención de las personas para decirles, oye, escucha mi música o mírame, ¿no? Sígueme porque valgo la pena, tengo talento. Entonces tienes que interrumpir las personas cuando más estén receptivas a la publicidad. Porque, por ejemplo, en Google, ahorita aquí si tenemos 130 personas, ¿quién en realidad le da click a la publicidad de YouTube? O sea, ¿quién en realidad consume la publicidad de YouTube? ¿Y por qué es eso? Porque estamos en una mentalidad de, ya sé lo que yo quiero. ¿Ok? Yo quiero escuchar a Calibre 50, no me des a este nuevo artista. No, yo no quiero a ellos, yo quiero escuchar a esta canción, yo quiero escuchar a Enrique, yo quiero escuchar a... No, entonces, muchas disqueras y artistas se dejan ir mucho por los números hoy en día. Entonces hay que entender las plataformas y ver, por ejemplo, el comportamiento de los consumidores en cada uno. Entonces, regresamos al análisis de qué hace viral a un contenido. Lo que se va a viralizar en Facebook, no se va a viralizar en YouTube. Porque, por ejemplo, en Facebook estamos haciendo esto. Entonces tienes dos segundos para captar la atención de las personas. Entonces el video que tú vas a subir en YouTube, lo tienes que cortar y optimizar en Facebook, porque el comportamiento del usuario es diferente. Entonces, como el contenido tiene que estar apto para cada plataforma y voy a hablar como una hora de cada plataforma, porque cada una tiene como muchos detalles. Pero eso es como la base. Tienes que entender la plataforma y ver también qué quieres hacer en la plataforma. ¿Quieres retener audiencia? ¿Quieres crecer? ¿Quieres maximizar ingresos? O sea, porque cada, dependiendo de cuál es tu meta, es una estrategia completamente diferente. Y cada artista es único. O sea, es, aquí no hay alguien que diga, oye, yo hice el, este artista dice esto y te garantiza, no te garantiza nada. O sea, porque cómo reacciona, para un artista, qué hace un artista, ¿no? Un artista real te tiene que vender eventos, te tiene que generar ingresos de regalías, te tiene que generar visualizaciones, te tiene que retener audiencia, toda esta parte, ¿no? Hay muchas variables. Lo que nosotros hacemos en marketing es un pedacito, la selección de los temas, las composiciones, los formatos, la parte de la radio, la conexión con el público. O sea, hay como muchas cosas que tienen que ir bien para que funcione un proyecto de música. Entonces, normalmente, por ejemplo, nosotros queremos ayudar a la industria, ¿ok? Queremos ayudarlas. Nosotros empezamos varios proyectos de música como experimento, ¿ok? Entonces, ahora ya, ya después, como mencionamos lo de Carolina Ross y que vamos a entrar más, más a fondo, lo hicimos para comprobar que las teorías de nosotros funcionan. O sea, no es como que, ah, no, mira, ok, no me crees, mira, lo voy a hacer. Mira, ve cómo lo vamos a hacer y les vamos a compartir cómo lo hicimos. Oye, este, estoy anonado con lo que estás, con todo lo que estás comentando, Luis. ¿Qué tan importante es la publicidad pagada para el desarrollo de un artista? Te cuento una, te cuento una anécdota, ¿eh? Y, y este lo voy a dar crédito a mi amigo Master Morán. Ok, imagínate, empiezo yo a crecer páginas de Facebook, tengo varios socios, este, en corridos VIP, tengo un socio, en diferentes páginas, yo siempre trato de colaborar con personas. Entonces, cuando dices, oye, yo hice esto, yo no lo hice, fuimos mucha, mucha gente que ha tenido que ver en todo lo que hemos hecho nosotros. Pero yo, yo antes, yo decía, ¿por qué yo le voy a pagar publicidad a Facebook si tengo millones y millones de seguidores? Me explico, entonces, cuando empezó Facebook a bajar y todas las plataformas, el alcance orgánico, un amigo me empezó a decir, Master, oye, revisa esto, revisa esto. ¿Por qué lo voy a pagar a Facebook si yo puedo? Porque les voy a dar un ejemplo, lo que nosotros hacemos en Facebook, tenemos 500 millones de seguidores en páginas, entonces, muchas páginas de música, de memes, talentos, influencers, clientes, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros subimos el contenido a una página, yo lo comparto en todas, se viraliza ese contenido. Entonces, ahora, eso es, inicialmente, todo era sobre los números y la influencia y crecimiento, pero en realidad, ¿cuánta influencia tiene sobre esos números? Entonces, fue ahí donde entra la publicidad pagada. La publicidad pagada en las plataformas, en la música, es importantísimo. ¿Por qué? Porque te deja ir y segmentar la audiencia específica que tiene un artista. Lo que mucha gente trata de, y espero no ofender a nadie, porque yo cometí ese error, generalizamos muchas cosas, ¿no? Pero en realidad, o sea, los artistas, por ejemplo, los consumidores de la música somos los mismos. Si vamos al regional, la gente que consume a Calibre 50 consume a Banda MS. Si vamos al urbano, la gente que te sigue a Bad Bunny te sigue a otros artistas similar. Entonces, a la hora de tú tener acceso a esas bases de datos, en redes sociales, por ejemplo, analicemos a Carolina Ross. Si yo pongo a Carolina, que hago un cover de Sin Bandera, ¿ok? Y después yo selecciono a toda la audiencia que sigue a Sin Bandera, que son mujeres más jóvenes, y les pongo el producto enfrente de ellas, va a haber una más grande potencialidad de que retengan esa audiencia. Entonces, y ahí ya dices tú, ¿cuál es el perfil de mi fan? Pero, ¿cuál es el perfil de mi super fan? Todos los artistas tienen super fans, como yo les llamo. ¿Cuáles son los super fans? Los que se esperan a tomarse fotos, los que se tatúan, yo lo he visto y dices, ¿cómo lo haces eso? ¿No? Los que esperan horas, los que si alguien le dice algo a un artista, los defienden por tres horas ahí en Instagram, en los comentarios, y en esto y lo otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil de cada artista? Yo pienso que muchos artistas se dejan ir por la influencia externa, ¿ok? De qué está pasando en el momento. O sea, igual a nosotros, cuando agarramos a Carolina y la metimos en el pop, nos decían, oye, ¿por qué trabajas en pop? El pop está muerto. Le digo, porque es el artista que estamos trabajando. Y si vas a entrar a un mercado, si yo hago inversiones de bienes y raíces, no soy un experto, pero yo compro cuando está bajo. O sea, esa es mi filosofía. Yo no voy a comprar como todo el mundo está comprando y vendiendo. Voy a esperar a que baje, y ya compro uno, y ya que suba lo vendo, ¿no? Entonces, es lo mismo como con Carolina. Le digo, el hecho de que el pop no sea popular, porque la música tiene ciclos. ¿Cómo sabemos eso? Porque podemos analizar la historia. La historia se repite. Entonces, le digo, ya falta un par de años que empiece a regresar el pop y que empiece a crecer otra vez. A lo mejor puedo estar equivocado, y si estoy equivocado, de igual manera vamos a tener un negocio muy estable en el proyecto de Carolina. Luis, ¿cuál es la mejor plataforma digital para desarrollar? Es que mira, no hay, no hay una mejor. Es cuál es la que mejor encaja para el artista. Te voy a explicar algo. No sé si, no sé si has visto tú a Marcos Menchaca. Es un artista favorito mío, personal, mío y de mi hija. Lo escuchamos a él todo el tiempo que vamos a llevarlo a la escuela. Todas las mañanas escuchamos sus canciones. Ahora, Marcos Menchaca lo maneja un amigo mío y de mi socio de Manny, que se llama Francisco. Tiene una empresa de Foreign Entertainment. De hecho, ellos nos manejan nosotros la agenda de Carolina Rosa en México. Y Marcos Menchaca tiene cinco canciones, creo, creo cinco nomás. No tiene ningún video oficial. Ok, escúchame lo que te digo. No tiene ningún video oficial. Y en Spotify tiene más de un millón de escuchantes mensuales y más de 50 millones de reproducciones. ¿Cómo explicas tú eso? Ok, porque no todos los artistas son artistas de redes sociales. Es que hay que comprender mucho y analizar otros mercados. Te doy un ejemplo nosotros. Hay artistas, nos ha tocado trabajar como con Larry Hernández. Un ejemplo con Larry. Cuando yo conocí a Larry en su momento, era una máquina, porque él manejaba su Instagram, su Facebook, el de su esposa, el de su hija, el de su empresa. O sea, yo le decía, esto es increíble, ¿no? Y él dijo, es que yo me voy a que tengo, que subí mucho contenido, porque veo que funciona. Entre más subo, más crezco. Era su estrategia. Pero, pero si tú evalúas otros artistas que a lo mejor estuvieron en la misma generación de Larry, ¿no? Que cuando la música bajó y no estuvieron vigentes en la música, se acabaron. Ahora, ¿por qué Larry logró brincar a la televisión y ser productor ejecutivo? Porque tiene una audiencia a la que ahora le puede vender otro producto. Porque a lo mejor, lo que yo les digo a música, analicemos hip hop. Cuando hip hop era un movimiento underground, que en Estados Unidos, que se escuchaba en los barrios, no había un mercado. Ahora, crece hip hop, sale Biggie, sale Puck, salen todos estos artistas. Se empieza a comercializar el género. Nacen marcas de ropa, nacen tequila. O sea, se cambia completamente el mercado. ¿Por qué? Porque la música te dicta la cultura. ¿Ok? Atención a las personas y qué les gusta y qué les puedes vender. Entonces, hay como muchas cosas que podemos hablar, pero sí, es, es, todo es en qué, qué es lo que tú quieres hacer. Porque, por ejemplo, hay, hay unos artistas que no tienen nada en, en Facebook, que es puro Instagram. Pero, ¿por qué? Porque la audiencia cautiva que consume su producto está en Instagram y no está en Facebook. Entonces, desde siempre tienes que ver, ¿cuáles son las fortalezas de mi artista? Como yo empecé en la música, desarrollamos un artista que vendió dos discos de oro y fue nominado a mejor artista billboard del año. Cuando yo entré a la música, a mí nunca nadie me dijo nada de la parte legal. Entonces, tuvimos problemas legales a la hora de los contratos. Fue como yo empecé a entender el negocio de la música, la parte legal, todo eso, ¿no? Entonces, por detalles yo no puedo hablar mucho quién fue ese artista, mucha gente lo sabe, porque llegamos a un acuerdo legal y un acuerdo afuera de corte, ¿no? O sea, para ya terminarla, yo era socio en ese proyecto, hicimos nosotros todo el marketing. Entonces, hay como, ahora ese artista, no, y yo lo digo, no es, cuando yo diga algo, no lo tomen como que lo, como que estoy juzgando a alguien. A mí me gusta, siempre hay que hacer dos tipos de observaciones. Una, observación subjetiva y una objetiva. La subjetiva, a lo mejor puedes dejar que tus emociones o tu punto de vista influya, pero la otra es objetivamente ver un proyecto y analizarlo sin ningún tipo de influencia, ¿no? Entonces, si tú tienes un proyecto, dices, ¿cuáles son sus fortalezas? Siendo honesto, ¿no? Que nosotros deberíamos de hacerlo, perdón, deberíamos de hacerlo con nosotros mismos. ¿Cuáles son mis fortalezas? Entonces, pones a uno y dices, oye, este artista es muy, es muy visual. Es muy visual, o sea, tiene una muy buena imagen, ¿ok? Ese es su punto fuerte. A lo mejor, no canta como, sí, o sea, a lo mejor no es el mejor cantante, pero hoy este, esta persona, ya sea hombre, ya sea mujer, es muy guapa, ¿no? Muy atractivo visualmente. Entonces, ¿en qué plataforma la vas a trabajar? ¿Y cuál es la audiencia? O sea, en realidad, en Facebook no te va a funcionar tan bien. ¿Por qué ser? Y es que hay que analizar otros mercados. ¿Por qué llamamos a las modelos de hoy en día, modelos de Instagram? Porque ellas nomás están en Instagram, y porque Instagram es una plataforma visual. Entonces, no existe mejor, es cuál es la mejor para tu proyecto, de acuerdo a las fortalezas que tenga tu proyecto. Grandioso. Luis, ya hablamos de segmentación, ya hablamos de plataformas digitales, ya hablamos de tipo de artista. ¿En qué momento sabes si una canción va a tener éxito o no? Mira, es casi imposible saber. Cuando tú tienes éxito, ¿qué vamos a analizar? Y yo he tenido muchos debates internos con ejecutivos en disqueras, grandes, que no por mencionarlos para no compartir su punto de vista. Define cuál es el éxito. Primero empecemos por ahí. ¿Ok? Porque muchas veces cometemos el error de asumir de que nuestro éxito que queremos como managers, o como ejecutivos, o trabajando, es el mismo que el artista quiere. O sea, hay que tener eso muy claro. Nosotros nos pasó. Construimos un artista, lo queríamos hacer el más grande del mundo, pero ese artista nomás estaba contento con generar menos, no trabajar tanto. Entonces, hay que siempre tener todo eso muy bien medido, ¿no? Ahora, ya que se esté de acuerdo en la definición de éxito es, siempre existen dos cosas. Existe la regla y existe la excepción. El problema viene de que la mayoría de las personas toma decisiones basadas en la excepción, y nosotros incluidos. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo, y eso es algo, una historia verdadera, y es un error que cometimos nosotros. Y yo uso a Carolina Ross porque es un proyecto en el que cometimos varios errores, y es un proyecto que es mío, entonces yo puedo hablar libremente sobre eso, no voy a yo a compartirles los problemas que traen otros clientes, o no, después se vuelve un programa de chismes aquí en Monitor Latino. Entonces, con Carolina, lo que a nosotros nos pasó, tuvimos un acercamiento con Universal, íbamos a hacer un contrato, un proyecto ahí con Carolina, y el punto de vista de ellos, que tiene mucha lógica, y si yo te lo digo, tú ves a ella, es joven, tiene buena imagen, canta muy bien, es de Culiacán, Sinaloa, que es una región conocida por el regional mexicano, pero a ella le gusta mucho el piano, le gusta mucho el pop, tiene otras inclinaciones musicales. Pero si tú a ella la pones a hacer mariachi, ella puede hacer mariachi. Entonces, ojo, está el éxito de Cristian Nodal, ¿Ok? Cristian Nodal tuvo una de las canciones más exitosas en la última década del regional mexicano, desde mi punto de vista. A lo mejor sí, a lo mejor no hay mucho, ahí se puede hacer un debate adicional, en cuestión de resultados, yo me voy por los números, las métricas, eso es lo que nos estamos basando, ¿no? Entonces, cuando te dice Universal, oye, mira, Carolina tiene la, ella puede hacer la versión Cristian Nodal en mujer, y luego tú dices, güey, pues tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, ahí vamos nosotros y grabamos dos canciones de mariachi, ahí fue la primera vez que supimos qué tan caro es grabar mariachi, ¿Ok? Y agarré mucho respeto por las personas que hacen ese género, porque es carísimo, es este otro nivel musical más exigente, al menos si quieres respetar el género, ¿no? Si le quieres hacer honor al género, este, y lanzamos el sencillo, lanzamos el sencillo, de hecho hasta le metimos radio, y, y este, pues fracasó, un fracaso completo, del 100%, ¿por qué? Porque la audiencia de ella, no había crecido consumiendo su música, y porque estábamos usando una excepción de Cristian Nodal, como la regla en la industria, porque si tú te pones a analizar, ¿quién consume, o sea, ¿quién que tú conozcas consume mariachi? Pero o sea, yo me refiero a que se despierta y pone mariachi. No, 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 no. Entonces, ahora, la canción es un madrazo, esa canción la puedes poner en cualquier género y te va a funcionar, la canción funcionó, y como él interpretó, y en el momento en el que Julián baja, o sea, asciende este, o sea, todo se le alineó a él, entonces yo, yo tengo que tomar unos pasos hacia atrás y decir, ¿esta es la regla o esta es la excepción? ¿ok? Porque si empiezo a hacer, porque eso hace mucha gente, mucha gente se va y empieza a tomar decisiones y dice, oye, pues Christian Nodal le está yendo muy bien, voy a grabar mariachi. Oye, analiza el consumidor y ahora por el otro lado, lo que nosotros siempre tratamos de hacer es analizamos excepciones y reglas y tratamos de hacer, tomar decisiones para acercarnos a hacer la siguiente excepción. Te voy a dar un ejemplo, ¿han escuchado la canción a través del vaso? Sí, claro que sí, la canción salió con nosotros primero con Grupo Arranque, Grupo Arranque estaba firmado con nosotros. Ahora, mucha gente no sabe que hubo una inversión muy grande en redes sociales, y que esa canción se viralizó mucho a raíz de redes sociales en Facebook, y fue como despuntó. Literalmente el vocalista Arranque se habían desintegrado, literal, se desintegra la agrupación, y lo que termina pasando es el vocalista que es Oscar, Karim León, que ahora es vocalista, que un saludo, la verdad, yo pienso que es uno de los más talentosos en el regional mexicano, y disculpen a todos los que estamos hablando del regional mexicano, estoy usando como ejemplos recientes de éxito y de lo que nos pasó, para elaborar un poquito. Pero estaba literalmente en una feria, y le pidieron que cantara una canción, una página de Facebook lo subió cantando la canción a través del vaso, y eso fue lo que encendió la mecha y se viralizó. Entonces, nosotros, por ejemplo, con Carolina Ross, con otro proyecto de Daniela Calvario, que también tenemos que se viralizó, y con un sinfín en otros mercados, en comida, comedia, modelos, etcétera, nosotros sabemos de un par de videos que cambiaron el rumbo y la carrera de todos estos proyectos. Padrísimo. Oye, entonces, a ver, dínoslo, es muy importante tener muchos likes y muchos views? O sea, nosotros, digo, la gran mayoría de las personas asocian, tiene muchos likes con, este, funciona, o ya la hice, o está padrísimo. Es importante. mira, es que hay que entender, recuerdas como estábamos hablando del concepto de superfans, correcto? Ok, superfans, todos los consumidores, tienen consumidores por capas, y es como, y es como la humanidad funciona, ok? Y te voy a explicar y tú te vas a identificar qué tipo eres. Tengo un ejemplo y me voy a usar a mí como ejemplo para no usar a nadie más. Y me voy a usar a Marco, pero como no está aquí para defenderse, acá está un lado mío, no quiero usarlo porque no se va a poder defender. Es decir, yo, ok? Y yo, eh, aunque me dedico al marketing y a esto, yo, yo estoy consciente que a mí Apple me agarró como fanboy, ¿me entiendes? Yo soy un superfan de Apple. ¿Por qué? No sé, no sé por qué. Ahora, yo voy a comprar las cosas casi antes de que salgan, en preorden, en, porque en realidad la diferencia de, de, de mejor es muy pequeña, ¿no? Lo después está en la mejor Marco aquí, que a lo mejor no se espera, a lo mejor el, el, sí lo, lo compra ya cuando está ahí disponible y, y van diferentes tipos y hay otros que se esperan a que ya son dos generaciones y hay unos que tienen un celular todavía que lo abren, que no se quieren rendir, no se quieren adaptar. Entonces, es igual con los artistas. Los artistas tienen capas de seguidores, tienen los superfans. A esos tú les vendes enchiladas y te compran enchiladas, que es un platillo mexicano para todos los que no están ahí. O sea, lo que el artista te venda, te van a comprar. Luego a lo mejor van a ser los que, los que nomás van a tus eventos, ¿ok? Y luego después, o sea, de los 10 millones que tienes aquí, los 10 millones no te van a comprar tu disco. O sea, si eso fuera la verdad, ya no, no estuviera haciendo yo esto ahorita, no se crean, no lo va a seguir haciendo. Pero, este, después de ahí tienes otra base que a lo mejor te compra tus discos. No a los eventos, pero compra los discos. Otros que a lo mejor te escuchan en plataformas pagadas como Spotify. Y luego ya bajas a otros que, o sea, que te escuchan en YouTube. Y luego ya hay otros que si tú les preguntas, oye, ¿te gusta ser artista? Y te dicen, eh, pues no me incomoda, lo puedo escuchar. Son consumidores pasivos. Y luego ya tienes el otro lado, ¿no? Los que odian tu música y ya se va muy oscuro. Ahora, lo importante no es cuántos seguidores tienes acá, cuántos seguidores tienes aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y tenemos otra, un par de experiencias muy interesantes que a nosotros nos tocó ver y tener este, porque, por ejemplo, a lo mejor hay un artista que tiene muchas visualizaciones, ¿ok? Pero no está metiendo gente en los eventos, que es algo que está pasando ahorita muy seguido. Pero, ¿por qué? ¿Dónde están esos seguidores? ¿Ok? ¿Cuáles son las edades? Entiende tu audiencia. ¿Quién te sigue? ¿Qué compran? ¿Qué consumen? ¿Qué otros intereses paralelos tienen? ¿Cuál es el historial y el poder adquisitivo de estas personas? O sea, ¿les tengo que llegar a ellos o son muy jóvenes que le tengo que mandar los ads a los papás para que compren los boletos? ¿Me entiendes? ¡Wow! Y entonces, regálale esto a tu hijo y haces una segmentación de las personas, o sea, que tienen hijos, que siguen a este artista, que su cumpleaños es en el próximo mes, en la ciudad donde se va a presentar. O sea, hay como muchas... ¿Puedes analizar las cosas? Claro, claro. Un ejemplo, nosotros lo que hacemos mucho en campañas de clientes y que hemos hecho con Calibro, es, por ejemplo, lanzamos una campaña por un evento, lanzamos una canción romántica, lo hacemos para todas las personas que van a tener su aniversario en ese mes. Regálaselo como regalo, o sea, vayan juntos, escuchen esta canción porque son fans del artista. Entonces, hay como una conjugación de... El detalle no es en saber hacer publicaciones o ads. Tú puedes entrar ahorita en YouTube y aprender cómo hacer Facebook ads, YouTube ads, lo que tú quieras. La diferencia es en la ejecución, es en la segmentación, es en la optimización. O sea, es el punto 0,1% que la mayoría de las personas ignoran, es lo que hace toda la diferencia. Yo tengo muchas personas que me dicen, oye, Facebook ads no trabaja. Y, wey, tenemos toda una empresa basada en eso, ¿me entiendes? A lo mejor a ti no te ha funcionado. O la persona que te está operando no te funcionó. Pero si me dices a mí que yo construí todo, o sea, todo lo que tenemos en base a eso, pues, yo tengo data que sugiere lo contrario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Digo, deben estar encantados las personas que nos están, que nos están escuchando. Síganos mandando sus preguntas, por favor. Vamos a tener una sección de Q&A al final. Y bueno, nos están dando tips increíbles. Luis, ¿cómo consigues aumentar el engagement? Tienes que, es que mira, una pregunta que a mí siempre me hacen, y me causa mucha risa, ¿ok? Y esto, de hecho, tuvimos una conversación con Jesse Cervantes hace poco, un fuerte abrazo, la verdad, este, tuve el placer de conocer en Las Vegas hace poco tiempo, eh, tenemos unos proyectos ahí con él, y estamos hablando sobre sus redes sociales, y lo voy a usar para, para, este, como ejemplo, ¿no? Porque es, a lo mejor una persona que muchos de aquí conocemos. ¿Cómo tú, primero, muchos me dicen, oye, quiero tener seguidores. Ok, quieres tener seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué quieres tener seguidores? O sea, ¿cuál es la meta? Pues que escuchen la música, ¿no? Ok, exacto, que escuchen la música. Ok, perfecto. ¿Qué valor tú le vas a dar a esos seguidores para que sigan lo que tú estás haciendo? O sea, ¿qué valor tú les vas a dar? O sea, no nomás te van a seguir por seguirte, porque lo que pasa, un ejemplo, ¿no? Muchos artistas hacen contenido para ellos. Ok, y aquí a muchos les va a dar, les va a dar, ¿qué es lo que yo le digo a Jesse? Le digo, ¿Jesse Calles? ¿Jesse Cervantes quiere una selfie con Maluma? El seguidor de Jesse Calles quiere ver un en vivo con Maluma cantando una canción acapella, o quiere saber algo que nadie más sabe. Te voy a dar un ejemplo. ¿Conoces a Beto Sierra? Ajá. Beto Sierra es un amigo mío de mucho tiempo. De hecho, Beto era editor en la página de Corridos VIP con mi socio. O sea, Beto nos ayudaba, y esta era la estrategia que usábamos nosotros. Cuando empezamos en Facebook, no teníamos dinero para pagarle a nadie. O sea, no había dinero. Entonces, como nosotros pagábamos, era, oye, sube contenido y te dejo que te etiquetes o te compartas en la página. Era como nosotros pagábamos. Entonces, a Beto trabajaba con nosotros, pero no trabajaba porque le pagábamos con partidas. O sea, esa era la estrategia. ¿Por qué Beto Sierra? Ahora, tú dime, ¿por qué Beto Sierra existe? Beto Sierra tiene un modelo de negocios muy bueno. No lo voy a decir porque es un negocio. Nosotros trabajamos muy cerca con él y llevo años de conocerlo. ¿Por qué Beto Sierra existe? Yo te voy a decir por qué existe Beto Sierra. Para todos los que no sepan, Beto Sierra es un influencer en el género regional mexicano. Tiene más de 5 millones de seguidores en Facebook, millones de suscriptores en YouTube, millones de seguidores en fitness. Él se dio a conocer por ser el amigo de todos los artistas. O sea, de andar con todos los artistas más grandes del regional mexicano. ¿Pero por qué existe Beto Sierra? Te voy a explicar ahorita por qué. Uno, la falla de que las empresas tradicionales no dieron importancia a las redes sociales. Era para que Banda Max hubiera tenido un show de andar en redes sociales con los artistas y subiendo videos caseros con celulares. Como un plan de diversificación para entrar en los nuevos mercados emergentes. ¿Ok? Entonces, lo que Beto Sierra les dio a las personas, tú, tú por ejemplo, eres fan de un artista. ¿Tú cuándo los escuchas? ¿Ok? En ese momento, ¿cuándo los escuchabas? Cuando hacían entrevistas. ¿Pero qué pasa con una entrevista a televisión? Yo como consumidor, sé que existe una persona de relaciones públicas que le dice, oye, no tienes que contestar esto. Ya me estás dando, no me estás dando lo real. Me estás dando algo fabricado, tratando de cambiarme mi perspectiva sobre este artista. Yo quiero saber cómo es en realidad cuando, cuando está trabajando, cuando está en el estudio, cuando está. Entonces, Beto lo que hizo, le dio acceso a las personas desde su celular, en fiestas, en un yate, tomando y cantando en una playa. En el estudio, cinco segundos de una nueva canción que nadie más había visto. Entonces, se empieza a acumular la audiencia, porque él le dio valor a la audiencia, le dio acceso desde un punto de vista que nadie tenía. Porque, ejemplo, otro, otra persona que hace mucho eso es este, le pina récords, ¿ok? Porque, ¿cómo, cómo un manager y una empresa tiene un millón de seguidores en Instagram? De ese tipo. ¿Por qué? Porque él pasa por Daddy Yankee, le hace una broma. O sea, ¿quién en la industria puede hacerle eso a Daddy Yankee y reírse? Claro. Y verlo, ¿no? Y tener el acceso. Entonces, porque a lo mejor hay personas que tienen el acceso, pero nunca le van a jugar una broma porque trabajan para él. Entonces, todo ese, todo ese, eh, todo aquí tiene que ver con qué tipo de perspectiva y acceso y valor le estemos dando a la audiencia. Y, de acuerdo a eso, es como tú generas mejor interacción. Sé que fue una explicación muy larga, pero, este, sí. Pero muy, 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 muy certera, Luis. Ok, vamos a volver a lo básico. ¿Cuántas veces debe publicar en las redes sociales y qué tipo de publicaciones tiene que hacer un artista nuevo? En qué, es que tenemos que estar en, en, en qué red específicamente y qué tipo de artista. Porque, ejemplo, que, que era lo que yo hablaba, hay artistas, y yo analizo mucho otros géneros, eh, y les voy a usar un ejemplo para no usar a la mejor, personas con las que colaboramos aquí, J. Cole, J. Cole es artista de hip hop, ok, eh, muy reconocido, muy respetado. Es uno de los artistas que más influencia y ruido hacen en redes sociales cuando tiene un lanzamiento y él no usa las redes sociales. Ese es el, ese es el, pero, pero cómo, porque el producto que él hace de su música inicia conversación. ¿Sabes yo cómo escuché que él tenía nueva música? Porque el chavo que me corta pelo me lo mandó por DM en Instagram. En cuanto me lo mandó a mí, yo se lo mandé a todos mis amigos que lo escuchan. Ey, ya sacó nueva canción. Él, él sin subir nada en sus redes sociales y toda su audiencia se comunica. Entonces, tienes que entender quién es el artista, cuál es su audiencia y cuál es su ventaja. Por ejemplo, yo nunca le diría a Luis Miguel que subiera una selfie, porque Luis Miguel se estableció en una época donde el artista era más grande, era inalcanzable, intocable, o sea, no puedes llegar y tocar a Luis Miguel, no es real, es, tiene esta hora, no, this is Zora. entonces es lo mismo en este caso. Tienes que analizar quién es el artista. Ahora, si el artista es un chavo que tiene 18 años y su audiencia son chavillas, pues le vamos a dar muchísimo más contenido porque su audiencia necesita más contenido. ¿No? Entonces, todo es analizar esos puntos. Por ejemplo, y también la plataforma, y el tipo de contenido ahorita sí que está funcionando en todos lados es video. Ok. El video es, el video es, y eso es muy fácil de descifrar. Tú ve hacia dónde va el mercado, o sea, hay una estadística y no voy a decir exactamente el porcentaje, pero creo que como para el 2020 casi era el 90% del tráfico de todo el internet iba a ser en video. O sea, o sea, era una cosa exagerada donde ya, ya nosotros no queremos leer, ya nadie lee. O sea, ya si agarras un libro, escuchas el audiolibro, güey. Claro. ¿Me entiendes? Entonces ya lo visual, en vez de que sea escrito, ya ves un video con un voiceover en vez de leer una nota. O sea, y léemelo, o lo leo conforme va pasando. Entonces, video sí tiene que ir hacia allá. Y para causar interacción o crear como más lealtad con los seguidores, que el artista no tenga miedo a agarrar el celular y ponerse en vivo con ellos y platicar. Dales valor, dales tu tiempo, muéstrales que te importan, muéstrales, regálale una gira a alguien, dale acceso a una videollamada, manda, es que eso no se regala, eso se gana. Entonces, eso se tiene que ir trabajando, se tiene que ir trabajando todos los días. Buenísimo. Bueno, yo creo que es momento, estamos ya casi, casi, casi por terminar. Y creo que es momento de hacerte la pregunta del millón de dólares, Luis. Caray. ¿Cómo lo hiciste para llevar de cero a cuatro millones de seguidores a Carolina Rosa? Bueno, hay algo muy importante, ¿ok? Muchos de los proyectos que nosotros hacemos nacen en pláticas y en teorías, y después hacemos un plan de trabajo y analizamos esa teoría. yo cuando encontré a Carolina Rosa en Instagram, ella tenía seis mil, ocho mil seguidores en Instagram, ocho mil, diez mil seguidores en Facebook, y ella, yo había visto que un video de ella se había viralizado, en una página que se llamaba Bandeando FM. Yo lo único que me pasa haciendo es cazando talento y viendo quién se viraliza y a qué, y a qué porcentaje de interacción y crecimiento tienen. Porque todo es eso, todo se vuelve matemáticas. O sea, si digo yo, este proyecto, diez mil personas lo vieron, este porcentaje les gustó, y esta audiencia retengo, y de esta retención genero tanto, ya nomás lo expando, ¿no? Y luego si digo, domino México y luego voy a Centroamérica. O sea, es porque mientras ya tengas una, una base que funciona, ya nomás es cuestión de expandirlo. Entonces inicialmente era de que, ok, la vimos, se había viralizado una página de Facebook que se llama Bandeando FM, de un amigo mío de Guadalajara. Entonces, este, yo ya la había contactado, ella no creció porque no le etiquetaron el video. A lo raro, o sea, ya había tenido como un poquito de boom, pero no creció nada porque nadie sabía quién era. Entonces yo identifiqué eso, me pongo en contacto con ella, este, y ella ya estaba comprometida con otra persona de la industria. Este, que al final no hicieron nada con su carrera, nunca, nunca hicieron nada. Entonces, ya después ella nos busca de regreso y empezamos a trabajar. La estrategia era muy simple. Recuerdan lo que dije al inicio de hay que entender las plataformas. Una de las cosas que las personas no entienden es, no inviertas en crecer todas tus redes sociales al mismo tiempo. Yo se lo recomiendo a los clientes, pero no hacen caso. Digo, ¿por qué? Porque estás gastando cuatro o cinco veces más de lo que tienes que gastar. Parte de la clave para que un proyecto en la música funcione es que el proyecto sea autosustentable lo más pronto posible. Ok. Esa es la clave. Ok. Esa es la clave para que el proyecto pueda funcionar, porque no importa cuánto dinero tengas, si estás trabajando estrategias de radio, televisión, redes, abriendo conciertos, todo eso, o sea, y no puedes tener un negocio donde puedas sacar y reinvertir y crecer del mismo proyecto, o sea, llega un momento en el que te pierdes esos ingresos y ya no los puedes reinvertir. Entonces es más difícil, ¿no? Y hemos visto nosotros como muchos proyectos se quedan en ese limbo. Entonces nosotros lo que hicimos fue invertir en publicidad en las plataformas donde las personas estaban receptivas a ver la publicidad. Ok. Entonces con Carolina queríamos que las personas la descubrieran en Facebook y la buscaran en YouTube. Esa fue la estrategia. Muy simple. A lo mejor todos dicen, ah, oye, no, pues qué chingón, no? Qué tips, pero ahorita les voy a mostrar yo. Yo hice un post y la razón por la que ahora estamos empezando a hacer esto de compartir lo que nosotros estamos haciendo es porque me he dado cuenta del valor que tiene y nosotros ya no queremos trabajar con más talentos. Ya no queremos, ya no queremos más talentos. Ya se cerró. Entonces, si nosotros no vamos a utilizar estas estrategias, lo que queremos hacer es compartirlas con las personas. Entonces, ¿cómo comparto aquí la pantalla, bro? Les voy a, y una disculpa, porque aquí. Adelante, adelante, no pasa nada. Vamos a compartirla. Totalmente. Y gracias a todos están, están, este, muy, muy pacientes. No, y están súper participativos. Tengo algunas preguntas, este, que vamos a, a hacértelas ahorita un momento. que vamos a ver. aquí, vamos a ver. A ver, aquí, literalmente, les voy a enseñar, este, la parte de la parte de la publicidad que lanzamos en Facebook. O sea, aquí, no nomás van a ver y van a escuchar, sino, literalmente, les voy a enseñar el por qué lanzamos ciertas publicidades, cuáles son los resultados, qué estuvimos viendo para tomar decisiones de cuándo crecíamos una, este, una, a, campaña o cuándo la pagábamos. Porque, por ejemplo, la clave es, eh, las, las, las campañas de publicidad pagadas, y a lo mejor estoy entrando muy a fondo, a lo mejor unas personas no van a saber ni qué estoy haciendo. Eh, entonces, si quieres tú hacerme preguntas sobre, sobre a dónde voy, esto básicamente viene siendo el portal de publicidad de Facebook. Entonces, aquí nosotros podemos ver, este, y como les digo, estos yo sí se los puedo compartir porque es un proyecto al que nosotros controlamos, este, de, de la, de los ingresos de publicidad que hemos hecho en Facebook, ¿no? Esto nomás es Facebook. Déjenme ver aquí, se está actualizando. A ver. Ok. Perfecto. Entonces, la, la clave a la hora, a la hora de, este, aquí como ven, esto es, esto es lo que llevamos gastados en esta cuenta de publicidad en Facebook, que son 43 mil dólares, a lo mejor unas personas dicen, oye, es mucho dinero. Eh, sí, pero, pero ha sido, este, a través de tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el alcance, como pueden ver aquí, las impresiones, y el total. Ahora, vamos a entrar a las campañas. Siempre tenemos que definir las campañas por tres tipos, al menos nosotros lo hacemos de esta manera. Cuando lanzamos una campaña, la primera es dar a conocer el producto. Muchas personas cometen el error de que quieren vender. O sea, ¿quieren generar tráfico Spotify? ¿Quieren generar tráfico Spotify cuando nadie te ha escuchado? O sea, como ustedes pueden ver todas estas campañas que estamos lanzando. ¿Quieres generar tráfico Spotify cuando nadie, o sea, cuando nadie te está, o sea, nadie, nadie, nadie te ha escuchado anteriormente, pero que si mejor en vez de hacer eso, este, creas a un video viral. Y ahorita les voy a enseñar. La gente, la mayoría quiere empezar con esto. Dice, oye, es que yo sé que en Spotify genero dinero. Entonces, voy a empezar a redirigir tráfico. Este es, por ejemplo, una, este, una prueba de una publicidad que estamos lanzando en Spotify. Pero ahora, el target de estas personas es la gente que ya sigue a Carolina. Ya sabemos que les gusta el producto. Nomás estamos diciéndoles, hey, que no se te olvide escuchar en Spotify. Entonces, el nivel de conversión es muchísimo más alto, porque estas personas ya sabemos que han apoyado y están apoyando a Carolina Ross. Ahora, este, esta campaña, como ustedes pueden ver, va a ser muy diferente de las campañas que iniciamos para crecer los seguidores. Entonces, cada campaña, tienes que tener una campaña para que la gente se familiarice contigo. Ok, otra campaña para que la, para que tengas retención de audiencia y otras campañas para que comercialices esa audiencia. Sé que, sé que se fue como, no, y no, y no sé si eso lo, es parte como lo que hacemos en, en, a la hora de hacer las campañas. Y ahorita les voy a poner, por ejemplo, un, este, Omar, con una manera que me puedan mandar, eh, los, los videos más vistos de Carolina en Facebook para, para poder, este, usarlos como ejemplo. O, hermano, aquí lo, lo voy a usar. Bueno, les voy a enseñar una, una herramienta que nosotros tenemos acceso. Esto es por parte del, del, este, de los partners de, de, de Facebook. obviamente muchas personas no tienen acceso a esta, a esta plataforma. Esto nomás lo estoy haciendo para poder mostrarles a ustedes, este, los, los, eh, los videos que más han funcionado de Carolina Ross. Nosotros ahorita todo lo que hacemos, lo hacemos a base de, a, a, a base de análisis de datos. Y aquí les voy a mostrar exactamente a qué me refiero con eso. Chicos, pues bueno, este, en resumen, si están pensando en, en subir, eh, contenido, este, a lo loco, bueno, ya vimos que no, no se trata de eso, ¿no? Este, está padrísimo todo, todo el viaje que nos está dando este Luis. Muchísimas gracias Luis por, por, por esta, por este webinar. No, 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 ustedes, este, aquí igual, eh, creo que aquí ya puedo, ya me va a salir, bro. Ah, ok, vamos a ver. Por ejemplo, nosotros a la hora, a la hora de, de trabajar las, eh, las campañas, por ejemplo, este, este viene siendo uno de los videos, este, que más funcionó en los últimos nueve meses. Entonces, vean cómo el, el título es. Entonces, aquí, por ejemplo, lanzamos un video acerca de la madre. ¿Se fijan el título? ¿Por qué? Porque el preview tiene que ir. ¿A quién le estamos llegando? A las señoras, a las hijas de señoras, ok, a los hijos. Entonces, la imagen tiene que ser muchísimo, muy saludable. Se tiene que saber exactamente de qué se trata y quién es para que exista esa, retención. El formato es cuadrado. Aquí no se aprecia que es cuadrado, pero es cuadrado porque toma más espacio en, en la, en los celulares de las personas. Entonces, todo eso se tiene una estrategia, ¿no? muy, muy definida. Entonces, por ejemplo, como este video de, de, de lo que viene siendo de, de, de piano, ¿no? Y no, y si nos vamos, este, a, a analizar los picos, nos podemos empezar a ver qué es lo que está funcionando y cuáles son nuestras estrategias de crecimiento de mercado. Por ejemplo, si yo voy a, si yo quiero crecer los seguidores de Carolina Ros en, vamos a decir en, en, en este, en Colombia, yo voy a entrar a ver qué artista está funcionando más en Colombia, qué música, y hacer unos covers y introducirla de esa manera. No es como lo voy a comercializar, es como lo voy a introducir al mercado. O sea, es como la primera interacción, ¿no? La primera vez que la vea. y, y otra cosa que es muy importante es el, el, este, el, la psicología y la percepción que tiene el público ante el proyecto. Entonces, les voy a dar una, un ejemplo que esto es importantísimo. ¿Cómo puedo dejar de compartir esto para hablarlo? Una disculpa porque aquí tenemos, bueno, ya estoy de regreso. Lo, algo que es muy importante es la percepción del artista y eso se lo digo yo. Tanto ejecutores o inversionistas. Digo, no porque tengas mucho dinero significa que lo vas a gastar todo en, en, en meterle lo mejor posible al proyecto. No, deja que el proyecto se desarrolle. Ejemplo, nosotros hacemos producciones de videos oficiales. Tenemos este, tenemos, creo que hay personas que no ven la transmisión, no sé si hay problemas. Tenemos este, ¿de qué era lo que estamos hablando? Perdón, la verdad es que se, creo que hay personas que están aquí teniendo problemas con la transmisión. Ah, ok. Este, entonces lo que, lo que estamos hablando es de que la percepción del artista, ok, entonces muchas personas porque tienen el dinero y el capital quieren invertirlo y tirarlo, pero ¿cómo la audiencia va a percibir a ese artista? Si yo hago ver, cuando yo estoy lanzando a Carolina Ross, la meto videos con tomas aéreas, drones muy bien coloreados, y la producción se ve muy grande, no va a conectar con la audiencia. porque queremos llegarle a la gente y que sienta que son parte del crecimiento del artista. Nosotros duramos mucho tiempo haciendo videos covers que a lo mejor no, si lo juzgamos por, por, por la parte de producción, no son proyectos muy buenos. O sea, en cuestión de, si tú dices, oye, ¿cuál es la calidad? ¿Cuáles son las tomas? ¿Los cortes? ¿Colores? Que si yo me pongo a juzgar eso, no voy a crecer. Pero si yo me pongo a entender en qué etapa de desarrollo está el artista, cuál es la percepción hacia sus consumidores y cómo maximizo eso. Porque ejemplo, si yo le digo a un artista, oye, sube un video cantando, tocando piano o con una guitarra, o cantando a capela, este, y ese lo vamos a usar para invertirle. ¿Qué es lo primero que me van a decir? Oye, pero yo no gano nada de eso. Eso es mucho el problema de las personas en redes sociales hoy en día, es que no tienen la paciencia, que no entienden la parte de cómo los consumidores van a reaccionar al contenido, o muchas veces el ego, el ego se mete en el camino. O sea, decir, oye, ¿tú qué me vas a decir? Yo entiendo el comportamiento de la audiencia, a lo mejor no sé música a un nivel de producción, pero yo entiendo qué sí le puede gustar, en qué formato, por qué sí, por qué no, y cómo incrementamos la retención. Porque cuando tú lanzas campañas de publicidad, Facebook te vende el alcance, mandó que también las personas reaccionen. Ahí ya está el trabajo de la persona que está haciendo la campaña, que también la estás optimizando, es de acuerdo a los resultados que tú vas a tener. Yo puedo invertir 100 dólares en una campaña y te apuesto a que casi saco mejores resultados que tú con 500. De acuerdo. Entonces, van como muchas partes, percepción del artista, asegurarse de que no existan egos, asegurarse de que el mercado, que no esté muy competitivo, o sea, que no entres a un mercado súper saturado, a menos de que ya el artista esté funcionando muy bien. Porque, ¿qué pasa en la industria de la música? Empieza a pegar J Balvin, empieza a pegar el reggaetón, empieza a pegar Bad Bunny, y todos quieren agarrar proyectos buenos. Ajá. Es el peor momento entrar ahí. ¿Por qué? Porque los productores que antes te cobraban menos, ahora ya tienen Grammys y la madre, ya te van a cobrar 25 mil en vez de 2 mil. O sea, y tú por entrar ahí vas y entonces yo siento que todo esto es muy simple, pero como la industria es mucho bluff, mucho ego, mucha percepción, como que nos perdemos en esa realidad virtual en la que está el negocio. De acuerdo. Luis, platícanos por favor, ¿qué tipo de servicios ofrece Dizzo para la industria de la música? Nosotros ofrecíamos de todo y dejamos de hacerlo. Y les voy a explicar por qué. Nosotros cuando empezamos, obviamente tuvimos que crear audiencias y negocios para nosotros mismos, para autosostenernos. Después los artistas empezaron a dar cuenta de lo que estamos haciendo y todos los clientes que han llegado, este es de las pocas entrevistas que he hecho. Mucha gente ni siquiera sabe los proyectos que estamos haciendo. Hasta hace un mes apenas hicimos nuestro website. Así de malos somos para vendernos. Y eso que lo que hacemos es vender en redes sociales. Pero ofrecíamos todo ese diseño gráfico, creación de contenido, monetización, análisis de datos, este hasta la parte legal. Ofrecíamos, por ejemplo, consultorías legales de contratos, más que nada de evaluar si el contrato que le están dando al artista era justo de acuerdo a lo que la disquera está haciendo, ese tipo de cosas. Pero recientemente decidimos nomás irnos a consultorías y consultorías en análisis de bases de datos. ¿A qué voy yo con eso? Es de que la consultoría de un análisis de bases de datos es muy sencillo. Nosotros cambiamos el modelo de negocios para enseñarle a las personas lo que sabemos, ¿no? O sea, no tanto qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que ahorita hacemos es evaluamos su audiencia, evaluamos su contenido, les damos un plan de trabajo estratégico. Literalmente tienes que hacer A, C y D. Nosotros cobramos menos, ¿ok? Porque automatizamos ese proceso y ya lo único que tiene que hacer el cliente es este, pasar ese plan de trabajo a su equipo de trabajo interno, como que lo que viene siendo el paquete más básico. Y en los otros tenemos acceso a capacitación. Así como estamos platicando nosotros, literalmente hacemos este tipo de llamadas con los clientes. Por ejemplo, ahorita con una persona que estamos trabajando muy, muy de cerca es con Andaluz Music. Este que tiene Calibre, Carnaval y por ejemplo con ellos, pues que son de los pocos con los que trabajamos así, pues les ayudamos a un poquito de todo, ¿no? Entonces es como de acuerdo a qué necesidades tienen, pero ahorita estamos más que nada haciendo consultorías de análisis de bases de datos y estrategias de redes, de redes sociales, porque ahorita muchas veces lo que nosotros dimos cuenta es de que todo mundo hace redes sociales ahorita. Todo mundo, o sea, tú te encuentras un chavo y haces servicios de redes sociales. Pero tú cómo sabes si en realidad lo que él te está dando es lo que deberías de obtener. O sea, cómo evalúas eso, cómo lo optimizas, cómo obtienes mejores resultados. Porque lo que nosotros dimos cuenta es de que los equipos internos, cuando están trabajando un proyecto de música, normalmente están tratando de estar con el día a día. No tienen el tiempo de poder observar o no tienen acceso a una base de datos enorme. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar, si tenemos tiempo, les voy a compartir el número de vistas que nosotros hicimos en Facebook Watch, que fueron seis billones de reproducciones. Lo que muchas personas no, 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 no evalúan o no analizan es de que todas esas vistas te generan una base de datos. Entonces, después de que tienes toda esa base de datos, empiezas a analizar el comportamiento, ok, empiezas a analizar el comportamiento de los usuarios. Porque, les voy a dar un ejemplo, y esto va muchísimo más a fondo, las herramientas que Facebook te da no son 100% ciertas. No en contra de Facebook, sino por nuestra falta de honestidad. No, ahora, escúchame, no es por falta de Facebook, sino es por nuestra falta de honestidad como seres humanos. Voy a usar a mí como ejemplo, para no insultar a nadie. Si tú me preguntas a mí, oye, tú eres seguidor de las Kardashians, yo te voy a decir, no, bro, yo no sigo las Kardashians para nada. Me entran mis redes, yo no las sigo. Ahora, mi comportamiento te va a decir lo contrario, porque yo veo una historia y le doy click. Entonces, a lo mejor no soy el super fan, pero sí soy parte de esta base de consumidores de ese contenido. Tengo una influencia, porque consumo contenido. Entonces, ellos generan ingresos a través de publicidad. No voy a comprar yo lo que vende Kylie de los lips y esa madre, pero sí lo consumo. Entonces, disculpen por mi francés, amigos, se me salen las malas palabras. Vamos a ir a España, entonces estoy practicando el francés por si vamos para allá. Pero sí, entonces es como muchas cosas que hay que analizar. Y ahorita aquí les voy a, nomás déjame para que no salgan los ingresos, pues, no me lo voy a esconder. porque después cuando enseñas ingresos, la gente a veces dice lo toma. No, no hay una manera de ganar. Entonces, por eso es mejor siempre, siempre mantener todo su privado. Claro, sí, no, no te preocupes. Tengo muchísimas preguntas, Luis, de la gente que se conectó, que ahorita más adelante, las vamos a hacer ya para cerrar este interesante webinar que nos has compartido. Entonces, miren, aquí tenemos las páginas de Watch. Como ven, aquí está mi nombre para que me digan que está photoshopeado ni nada. Y estas son las páginas de Watch que nosotros tenemos. Estas son las vistas de videos en estas páginas y tenemos otra con un billón que ahorita se las voy a mostrar. Y estas más o menos son las reproducciones y las vistas de los videos. Tenemos aquí un video que fue consumido 147 millones de veces y la estrategia de hacer este video fue, como lo pueden ver un novio celoso, es algo que la gente se identifica. Usamos una modelo que es atractiva visualmente para que pueda atraer a los dos casos y lanzamos una segmentación de compartidas orgánicas y de publicidad pagada. Lo único que tienes que hacer es darle suficiente empuje y si en realidad el video va a funcionar, se va solo. Después de cierto límite, Facebook lo agarra al algoritmo y se va. Entonces, como pueden ver, este año pasado, tuvimos varios videos que llegaron a más de 100 millones de reproducciones y básicamente lo que hacemos es analizamos los videos que funcionaron, desde los títulos, comentarios, interacción, todo para poder seguir haciendo análisis de datos y seguir mejorando la creación de contenido, el engagement y obviamente los ingresos. Entonces nosotros de este tipo de cosas es lo que hacemos y la base de datos y análisis va muy a fondo de todas estas interacciones. Pues entonces, como les estaba mencionando en las páginas, nosotros podemos, no voy a poner clientes, no, pero sí, es que después vamos a decir a top celebrities, no, para usar algo general que tenemos. Básicamente aquí nosotros creamos filtros y nos da este acceso a de acuerdo a todas las páginas que nosotros listemos aquí, al acceso al contenido que más está funcionando, nos da niveles de interacción, nos da exactamente todo lo que está. Entonces nosotros todo lo que hacemos es, antes cuando teníamos nosotros problemas en cuestión de como negocio, no, cuando yo empecé, pues yo hacía todo, entonces era fácil de yo hacerlo porque yo tenía experiencia y yo estaba aprendiendo y experimentando, no porque yo sabía más que nadie, sino porque tenía más tiempo haciéndolo, no era nada más que eso, no es como cualquier cosa que trabajas con alguien, entre más experiencia tiene, pues más vas a ver y más normalmente, no, a veces no es el caso, pero generalmente hablando. Entonces lo que nosotros hicimos es desarrollamos tecnología conectándonos directamente a las bases de datos de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y basado a todo eso hacer estrategias de análisis de datos para poder maximizar todo lo que está pasando. Entonces con Carolina Ross nosotros hacíamos análisis de datos de qué canciones iban a salir, qué artistas en qué mercado los iban a lanzar, y de acuerdo a eso se van haciendo las estrategias de creación de contenido y de marketing de contenido, porque por ejemplo ahorita, tú sabes que un artista tiene sus altas y sus bajas, tus altas es cuando están en promoción, entonces nosotros a lo mejor si grabábamos un cover de J Balvin, porque nosotros lo que hicimos y lo que yo hago, yo no me meto en la creación del contenido, yo tengo un socio en todo lo de música que es Manny Ledesma, él es el productor, él es el de la música, nosotros separamos desde el inicio hacer el producto y el marketing del producto, porque cuando una persona de marketing se empieza a meter acá, empiezas a, oye, pero por qué no graban esto de organismo y ya pierdes el arte, deja que los artistas hagan arte, si tú eres la persona de negocio, no te estés metiendo en la música, no te estés metiendo en eso, tú ve con lo que te dan, qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes maximizar, obviamente tienes que tener parámetros, o sea, si vas a trabajar con radio y es una canción de 7 minutos y tiene un intro de 3 minutos, pues no va a funcionar, obviamente tiene que haber lógica en lo que estás haciendo, pero normalmente no cruzar uno con el otro, entonces lo que nosotros hacemos es, a lo mejor se hizo un cover por lo que ella estaba haciendo de J Balvin, pero en ese momento J Balvin no estaba activo, no tenía un sencillo, entonces mucha gente no estaba hablando sobre él, entonces yo no voy a gastar publicidad en ese momento, porque no hay mucho interés alrededor del producto que yo estoy haciendo, pero en cambio si hay una noticia grande, puede ser de la música o puede ser externa, y todo el mundo está hablando sobre ese artista y le das esa publicidad, te va a funcionar muchísimo mejor, entonces todos esos detalles de cómo optimizas, o al igual por ejemplo si yo veo que Universal o Sony van a tener lanzamientos muy grandes, yo corto mis presupuestos de publicidad, ¿por qué? porque como todo funciona a esa base de subastas, entonces entre más competencia haya, más caro te va a salir, entonces yo sé cuándo invertir, cuándo no invertir, cuándo analizar, quién está lanzando qué cosa, en qué mercados y qué segmentos, entonces es todo un, es mucho trabajo, es un arte, es un arte, claro, Luis, ¿cómo se pueden poner en contacto con Diso? con ustedes en general, nos pueden mandar un correo a contacto arroba agencia Diso, tenemos también un link donde pueden ellos enviar información, Marco, puedes pedirle el link y que lo revisen, y les vamos a compartir una fórmula de Google, donde ustedes pueden llenar ahí todo, y de hecho aquí lo tengo, ¿se lo podrías mandar Marco? para que lo, ¿o dónde lo puedo poner? una disculpa, esta es mi primera vez haciendo un webinar, entonces, espero de muchos aquí con Monitor Latino, vas a ver que sí, lo podemos dejar, no sé si salió bro, no sé dónde lo puse, yo nomás lo pegué porque me dijo Marco, ahí está, está acá arriba en la barra de preguntas, con el nombre de Luis Barraza, ahí está el link para que todo el mundo vaya, y llene la forma, y se pongan en contacto con, con Luis Barraza y con Diso, en este caso, sí, y pues ya ahí ya las personas les van a contestar, todo, este, todas las preguntas, ¿no? Luis, pues este, el tiempo nos, nos, nos comió, este, las preguntas que nos habían hecho las personas que están conectadas, son, son preguntas que contestaste, este, durante esta, durante esta hora, no me queda más que agradecerte, y este, híjole, estuvo increíble, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes, este, y gracias a todas las personas que, que nos están escuchando, nosotros por nuestra parte, algo de lo que siempre tomamos muy en serio es, somos muy honestos, cuando nos, nos haga una pregunta, una opinión, esperen la verdad, aunque no sea para nuestro beneficio personal, porque nuestro concepto es de que siempre que tratamos de trabajar con alguien, es de que les vaya bien a ellos, y como consecuencia nos va bien a nosotros, entonces si alguien me pregunta mi opinión sobre una canción, o sobre un artista, sobre la imagen, esperen escuchar una respuesta muy honesta y directa, objetiva, no subjetiva, nosotros no juzgamos, pero te vamos a decir las cosas como son, y es algo que nosotros no tomamos a todos los clientes, entonces, por ejemplo, si ahorita llegan 100 personas, y nosotros personalmente no creemos que nuestro trabajo va a causar una diferencia en el proyecto, les podemos recomendar a otra persona, o otra dirección en la que lo pueden hacer, porque en realidad, desde mi punto de vista, no hay una manera de hacer las cosas, o sea, hay muchos caminos, tienen que encontrar el de ustedes, y muchas veces, ese camino, nosotros no estamos en ese camino para el éxito de esos artistas, y nos ha tocado en otras ocasiones, por alguna razón, nos metemos en caminos de artistas que ya están, y es lo que yo les digo a nuestros, las personas con las que trabajamos, les digo, cualquier persona puede hacer las redes de Calibre 50 y de Enrique Iglesias, o sea, cualquier persona lo puede hacer, o sea, yo te puedo enseñar ahorita, te doy un curso, y, o sea, porque ya está, ese artista no lo hiciste, o sea, nosotros no tenemos nada de crédito de que logro hizo Calibre 50, o sea, es Edén Muñoz, es Armando, es Alex, es todas las personas, todo el móvil, todo el equipo de trabajo detrás de ellos, la disquera, o sea, nosotros agregamos algo, y ayudamos a crecer y maximizar, pero lo que sí nos enfocamos es cómo tienes un proyecto aquí en cero, y cómo lo llevo aquí, y cómo lo puedo seguir llevando y desarrollando, eso para nosotros nos llama mucho la atención, porque es un reto, y cada vez es diferente, si tú me dices, si lanzamos un proyecto, hacemos un análisis, y a lo mejor vas a tener dos personas que comparan sus reportes y dicen, oye, esto me lo dieron el mes pasado, y ahora me dieron esto, porque nos estamos ajustando, y no tenemos ningún ego en decir, oye, esas estrategias que hicimos ya no funcionan, esto está funcionando, o por ejemplo, si hay una persona, un diseñador gráfico que nos dice algo, y tiene la razón, lo implementamos, porque nosotros no es de que, oye, lo que yo diga, no, o sea, por ejemplo, con Félix, muchas cosas de las que hablamos es, oye, ¿cuál es tu opinión? o sea, porque a mí no me interesa estar, de yo saber, o sea, de yo estar en lo correcto, sino que funcionan las cosas, entonces, no, somos muy difíciles de trabajar, eso sí les digo a las personas, porque somos muy honestos, somos muy directos, este, nos gustan las cosas claras, transparentes, y, y no vamos a tomar los proyectos en los que no creemos, nos hemos equivocado, tomamos a un cliente una vez, porque un amigo trabajaba con ellos, yo no creía en ese proyecto, y terminó siendo uno de los más grandes en el regional mexicano, no voy a decir el nombre por respeto a ellos, pero yo no quería trabajar ese proyecto, y de repente despegó, y o sea, y literalmente fue la conversación que tuvimos con las personas dueñas de la disquera, no nos necesitan ustedes a nosotros, o sea, este artista pegó solo, o sea, nadie hizo nada, esto era, le tocó, todo se alineó, y este proyecto, o sea, nomás sigan haciendo lo que están haciendo, o sea, no necesitas a ningún, no necesitas nada, o sea, sigue creando música, te tocó, no, entonces es muy importante también analizar eso, nosotros, Carolina Ross, por ejemplo, ha sido un proyecto que hemos ido desarrollando paso por paso, ahorita ya está, por ejemplo, en gira con Camila y Sin Bandera en Estados Unidos, y fue un paso de relaciones en la industria, esto y lo otro, ya los ingresos en fechas en México están creciendo, ya existe como interés en Sudamérica, entonces ya estamos empezando a subir ese proyecto, y lo que nosotros hacemos, y que yo les recomiendo a todos, que no pidan favores en la música, salen muy caros, ¿a qué me refiero yo? Yo les digo, porque yo tengo muchos contactos y clientes, ¿no? Yo no, yo no les quiero, cuando tú negocias algo, ¿ok? Vamos a suponer, que, este, tú quieres comprar mi iPhone, ¿no? Yo voy a decir que yo no lo quiero vender, el valor del iPhone, vamos a decir que es mil dólares, yo te digo, no, yo no lo vendo, tú me vas a empezar a ofrecer mil dólares como tu oferta inicial, porque sabes que ese es el valor, y sabes que yo no lo quiero vender, y te vas a ir hacia arriba, ¿ok? Entonces, a lo mejor va a llegar una oferta, donde tú digas, oye, mil cien, no, no, hasta que digas mil quinientos, diga yo, no, pues me compro otro, y me quedan quinientos de ganancia, ¿no? Ahí no me conviene, ahora, si por ejemplo, ¿ok? Yo estoy vendiendo un iPhone, ¿ok? Y a ti no te gustan los iPhones, o tú no tienes que ir a un teléfono, yo te lo voy a vender, y tú me dices, no, yo no quiero uno, mi oferta inicial va a ser mil, y vamos a trabajar hacia abajo, entonces, va a ser una diferencia muy grande de negocio, si no negocias a tiempo, y haces asociaciones estratégicas a tiempo, en especial cuando se trata con disqueras, entre más temprano hagas tu negociación, más porcentaje vas a dar, entonces nosotros ahorita, nosotros hemos rechazado muchas, muchas ofertas de disqueras, ¿ok? ¿Por qué? Porque el proyecto es autosustentable, o sea, ya está generando buena cantidad, tiene 1.7 millones de suscriptores, tiene casi un millón de oyentes mensuales en Sportby, los que están en la industria saben que son ingresos muy fuertes y saludables mensuales, más, es una chica con un piano, o sea, la producción es muy simple, entonces podemos hacer más fechas, somos flexibles en los precios, y estamos capitalizando el proyecto de esa manera correcta, ahora yo les digo, siempre se tiene que aprender a manejar las expectaciones con los artistas, porque por ejemplo, no, tuvimos una conversación reciente con Carolina, entonces, me dice, oye, yo los videos quiero esto y quiero lo otro, le digo, Carolina, yo también quiero eso, pero mira, esto es lo que tenemos ahorita, y en vez de gastar todo ese dinero, en vez de hacer un video de 80 mil dólares, vamos a hacer uno de 5 mil, y le metemos el resto de publicidad a ese video, porque la gente gasta mucho dinero en grabar la mejor música, el mejor video musical, quieren tener éxito en redes sociales, y no tienen un presupuesto para redes sociales, digo, oye, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿a qué estás jugando? porque en realidad, te voy a dar un ejemplo, lo puedes decir a un artista, ok, vamos a analizar, tome un ejemplo, un ejemplo, y yo te digo más o menos cuánto cuesta la producción, y esa parte, vamos a analizar a, ¿qué artista sería? o mencióname uno, ¿no? Hablemos de Urbano, hablemos de J Balvin, J Balvin, J Balvin, que me ha tocado la fortuna de conocer a Rebeca, que lo maneja, y es de las personas que más respeto en la industria, J Balvin, es el, es el, o fue el artista en su momento más, con más streamings en el mundo, ¿no? en Spotify, los videos, son videos de cientos de miles de dólares, la producción es muy elevada, muy coordinada, muy excelente trabajo, pero si ellos gastan 100 mil, en lo que, y ahora no, desconozco las cantidades exactas, ¿no? yo estoy viendo, viendo desde afuera, lo que yo veo en cuestión de publicidad, si ellos gastan 100 mil, en una producción de un video, o sea, le van a meter 5, 6 veces más, no más en lo digital, entonces, hay muchas personas que llegan con nosotros, y nos dicen, por ejemplo, ah mira, este, la persona que dirigió el video, de esta persona, está dirigiendo el mío, y me costó 80 mil dólares, y llegan con nosotros, ah ok, chingón, ¿cuál es tu presupuesto de redes sociales? no, pues tengo mil dólares por mes, oye, si ese era tu presupuesto, evalúa lo diferente, gasta la mayoría de tus recursos, para, para, para que la gente vea a tu artista, porque estás en, estás en una etapa de desarrollo, de acuerdo, tienes que entender en qué etapa estás, ok, si eres Enrique, ya tienes, o sea, ya ese es otro, no, no veas a los artistas grandes, porque, vas a, vas a pensar a decir, oye, yo debería hacer esto, y no estás en el mismo presupuesto, no, entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? porque por ejemplo, nosotros, nosotros estamos trabajando con covers, de videos simples, que Carolina editaba, escúchame bien, Carolina editaba sus covers, y lo lanzábamos como si fueran un sencillo, o sea, hacíamos una estrategia, análisis de mercado, lanzamiento, contenido, todo esto, para lanzar un cover, ¿por qué? porque era donde más barato, nos estaba saliendo la adquisición de seguidores, entonces, la idea es, crezco a Carolina, cuatro millones de seguidores, ok, que hay en base de covers, estrategia, publicidad en Facebook, compartidas orgánicas, todo esto que hicimos, ¿no? en este proceso, ¿qué pasa cuando tú haces eso? mi lógica era, oye, establecemos una audiencia, mientras que vemos qué le pega, Carolina no ha tenido un éxito aún, a lo mejor si lo tiene, a lo mejor no tiene, a lo mejor es un artista que se va desarrollando poco a poquito, pero igual, nosotros lanzamos un sencillo de radio, y todo con, de mariachi, fracasó, no pasó nada, no pasó nada, porque teníamos los ingresos recurrentes, de los covers, y de todo eso, de acuerdo, Luis Barrasta, fundador, director de Dizzo, muchísimas gracias, por habernos acompañado, por haber compartido, toda tu sabiduría, muchísimas gracias, no, no, gracias a ustedes, un fuerte abrazo, saludos a todos, muchas gracias por escuchar, gracias a todos los que se conectaron, buenas tardes, hasta pronto, hasta pronto, gracias,